Hola, ¿qué tal? Somos Carlos y Alberto, somos entrenadores de Sport City. Y el día de hoy te vamos a presentar ejercicios para la pierna. ¿Están listos? Vamos a ocupar una silla y vamos a empezar con el ejercicio más común. Seguramente este lo conoces, es la sentadilla. De la posición de sentados, colocas tus manos en los hombros y lo único que vamos a hacer es pararnos y sentarnos. Este sería el nivel A o el nivel para principiantes. Pero si tú ya eres una persona más avanzada, lo que podemos hacer es bajar y sin tocar la silla me vuelvo a levantar. Digamos que esta variante es para nivel de intermedios. Ahora, si ya eres una persona más avanzada y más fuerte, simplemente vamos a retirar la silla y vamos a hacer la sentadilla lo más abajo que puedas. De esta forma vamos a fortalecer nuestras piernas. Y recuerda, es muy importante tener en la mente como si realmente quisieras sentarte sobre una silla. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Esta va a ser una variación. Vamos a hacer la sentadilla y nos vamos a parar sobre las puntas de nuestros pies. Eso es. Sentadilla. Y me paro sobre las puntas de mis pies. Con esta variación también vamos a trabajar la parte de atrás de nuestra pierna. Muy bien. Vamos a continuar ahora con el glúteo. Vamos a hacer un ejercicio llamado desplante. El desplante es un paso gigante al frente y vamos a flexionar las dos rodillas. Un paso gigante y flexionamos las dos rodillas. Observa bien en el ejercicio como la rodilla de atrás va hacia el piso. ¿De acuerdo? Es un excelente ejercicio para nuestros glúteos. Muy bien. Vamos a continuar con otro ejercicio para los glúteos. Nuevamente vas a utilizar tu silla. Te vas a parar a un costado. Y lo que vas a hacer es elevar tu pierna de forma lateral. Abro y cierro. Abro y cierro. Muy bien. Esta misma posición la vas a hacer del otro lado para trabajar la pierna contraria. Eso es. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a quitar la silla y vamos a hacer este ejercicio en el piso. Este ejercicio es un puente de hombros. Colocas tu espalda completamente en el piso. Tus hombros pegados al piso. Tus manos a un costado. Las piernas flexionadas y apoyadas en el piso. Y lo que vamos a hacer es levantar nuestra cadera lo más que puedas. Eso es. Aquí vamos a apretar los glúteos y luego regresamos. Arriba. Aprieto los glúteos y abajo regreso. Eso es. Excelente. Excelente. Bien. Con estos ejercicios tenemos una rutina completa para las piernas y para los glúteos. La recomendación es que realices 15 repeticiones tres veces. Activa.